Y estas son las 10 canciones de BTS más escuchadas de todos los tiempos. De todos los artistas de K-Pop en Spotify, BTS tiene fácilmente la mayor cantidad de transmisiones en general, debido tanto a su extensa discografía como a su apasionada base de fans. Incluso algunas de sus pistas de lado B alcanzan más de 100 millones de transmisiones, lo cual no es muy común de ver. Parece que sus canciones principales más recientes han acumulado la mayor cantidad de transmisiones, pero también hay algunas populares más antiguas que aún continúan acumulando números hasta el día de hoy. Aquí hay 10 canciones más escuchadas de BTS en Spotify en ese momento. Lanzado el 10 de octubre del 2016 en el álbum Wings, Blood Sweet and Tears tiene actualmente 356,4 millones de reproducciones en Spotify. 6. Lives Goes On Lanzado el 20 de noviembre del 2020 en el álbum B, Lives Goes On tiene actualmente 396,5 millones de reproducciones en Spotify. 5. DNA Publicado el 24 de agosto del 2018 del álbum Love Yourself Answer, DNA tiene actualmente 426,5 millones de reproducciones en Spotify. Y pues obviamente en YouTube más de un billón. 4. Fake Love Lanzado el 18 de mayo del 2018 en el álbum Love Yourself Tears, Fake Love tiene actualmente 469,4 millones de reproducciones en Spotify. 3. Butter Lanzado el 21 de mayo del 2021 en el álbum Butter, Butter tiene actualmente 615,1 millones de reproducciones en Spotify. 2. Boy With Love con Healthy Lanzado el 12 de abril del 2019 en el álbum Mapo de Azul Persona, Boy With Love tiene actualmente 745,5 millones de reproducciones en Spotify. Y número 1. Dynamite Lanzado el 20 de noviembre del 2020 en el álbum B, Dynamite tiene actualmente 1,12 mil millones de reproducciones en Spotify. Bueno, básicamente un billón. Algunas canciones tienen más visitas que en YouTube o están en una posición más alta. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Y cuál piensas que debería tener más visitas? Miren lo que he ganado amigos con la aplicación Kawaii, 5 mil pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación Kawaii, utiliza mi código que es Kawaii147999247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Y BTS te estará en el Jingle Vlog como y cuando ver la transmisión en vivo. El show de BTS formará parte del espectáculo musical anual del 102.7 Kiss FM, organizado para los fans de la música y sus radioescuchas. Como cada año, el Jingle Bell se llevará a cabo en Los Ángeles y el evento ya aparece entre los próximos performances que el grupo dará en Estados Unidos y los fans podrán adquirir los boletos para verlos sobre el escenario. Jingle Bell 2021 se llevará a cabo el 3 de diciembre, pero no te preocupes, también podrá verse a través de la transmisión en vivo en internet, así que ARMYs de todas partes del mundo podrá verlo. Para esta ocasión, los idols de Hyde cantarán algunos de sus hits más populares, así que podremos escuchar Dynamite The Butter mientras los vemos bailando sobre el escenario. Por cierto, estoy regalando un boleto para el concierto de los chicos de BTS. Para participar, compra mi curso de coreano. Para más información, mándame mensaje en facebook.com. ¿Y qué significa la ballena morada? La historia de Wallian 52. Con su música, BTS ha logrado conquistar miles de corazones que no paran de latir al ritmo de sus diferentes canciones. ARMY se ha convertido en un fandom a nivel global que todo el tiempo demuestran su amor, admiración y apoyo por Bangtan. Gracias a todo el trabajo de los idols de BTS y el apoyo de sus fans, la agrupación del K-pop ha logrado sobresalir y llegar a lo más alto de la industria musical internacional. Hoy en día, BTS es la banda más relevante de Corea del Sur y esto es una gran meta para los jóvenes idols que debutaron en 2013. Muchas canciones de BTS guardan un significado más grande del que creemos y los idols ponen gran parte de sus sentimientos y corazón en sus composiciones. Su historia y experiencias se encuentran plasmadas en diferentes temas de la banda y Wallian 52 es uno de esos tracks muy especiales para BTS y ARMY. La ballenita morada de BTS que hoy encontramos en el mercy de los chicos de BTS, hay muchas referencias sobre ella en los videos. Tiene su origen en la canción Wallian 52. Este track aparece en el disco de The Most Beautiful Moment in Life Part 2, publicado el 30 de noviembre del 2015. Los idols de BTS podrían sentirse identificados con la ballena más solitaria del mundo o tal vez ser una banda del K-pop cuya lengua materna es el coreano, un idioma en el cual no mucha gente está acostumbrado y que mucho menos en la música popular, pero ARMY llegó y se quedó escuchándolos y acompañándolos hoy en día y ya nunca se sentirán solos. Así que tampoco ARMY se siente solo nunca al tener a más personas que compiten con su amor de BTS y a los idols también, acompañándoles día a día para nunca sentirse incomprendidas. ARMY puede tener una bella enamorada de peluche para recordar que siempre tendrán a BTS y nunca se encontrarán solos quienes conforman a la fan base. Una historia increíble detrás de una canción genial. Y el brand power de Jungkook de BTS ataque de nuevo. F8 Chemical Club se expande a Japón. Jungkook de BTS estuvo a la altura de su título de brand King una vez más como F8 KE Chemical Club, una marca de ropa coreana sin género que pudo expandirse en Japón gracias a The Jungkook Effect. Muchos sitios de noticias han informado sobre la noticia de que la marca ha comenzado a venderse en Japón y atribuyen su éxito, popularidad y crecimiento al poder de la marca de Jungkook. La marca ganó gran popularidad cuando Jungkook usó el traje de punto de color kaki en su V-Life. En ese momento se agotaron y recibieron una cantidad considerable de pedidos y agradecieron a Jungkook por su historia de IG. Recientemente Jungkook usó el mismo atuendo en el primer episodio de In The Sub 2 y una vez más la marca recibió una inmensa atención y pedidos en sus sitios. Incluso su sitio en línea japonés 60% nuevamente mencionó a Jungkook en su historia de Instagram cuando se emitió el teaser. Jungkook ha tenido un impacto positivo en muchas grandes marcas conocidas, así como en muchas pequeñas marcas locales en el pasado, simplemente por llevar o usar sus productos y provocar una crisis global agotada. El poder de su marca se ha comparado con el de las celebridades más importantes y personalidades conocidas de la actualidad, como Elon Musk, el Príncipe Harry, Meghan Markle y Jeff Bezos. Jungkook no vende un producto una o dos veces. Su popularidad y seguimiento permite la creación de una demanda sostenible para el producto, lo que permite que la marca crezca y se expanda. Una y otra vez ha demostrado el impacto que tiene en la economía y en la industria minorista en su conjunto. Y los 15 K-Pop Magne Globoops de la segunda y tercera generación de Idols. Aquí hay un vistazo a 15 Magne Globoops del 2009 al 2019. 1. Minji Antis 21 2. Sehun de EXO 3. Crystal de FX 4. Hechan de NCT 5. Junghai de VTOB 6. Heri de Girls Day 7. Junjun de GOT7 8. Hwasa de Mamamoo 9. Jerry de Red Velvet 10. Im de Monsta X 11. Lisa de BLACKPIN 12. Dino de Seventeen 13. Zuyu de Twice 14. Ari de Oh My Girl 15. Jungkook de BTS Y Lizzie y Selena Gomez de BLACKPIN una vez usaron el mismo vestido y sorprendieron a todos con su belleza. Lizzie y Selena Gomez de BLACKPIN son similares en muchos sentidos. Lo demostraron impresionantemente cuando usaron el mismo vestido en apariciones oficiales separadas. En el caso de Selena apareció como invitada el año pasado en el The Tonight Show protagonizada por Jimmy Fallon. Lizzie usó anteriormente el mismo vestido en un anuncio y un comercial de Hwangwo Kingru yogurt drink en 2020. La marca china patrocinó el primer programa en el que apareció como mentora Jude With You. El atuendo que usaron tanto Lisa como Selena era de la marca Miu Miu. Era un mini vestido con adornos de cristal de color rosa y si quieres agregarlo a tu armario prepárate para gastar poco más de 2 mil dólares. Ambos exudan un aura gentil pero confiada en el mismo atuendo semicasual. Refinados, lindos y atrevidos. Parece listo para conquistar al mundo. Simplemente hablando, son preciosas. 30 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!